La alerta de ángulo muerto alerta al conductor cuando un vehículo que viaja en la misma dirección se encuentra en la zona de ángulo muerto. Una luz LED se ilumina en el retrovisor exterior correspondiente. Si el indicador de dirección se activa, esta luz LED parpadea. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. ¡Gracias por ver el video!